Cuba Información La prohibición por parte de la Casa Blanca de los cruceros desde Estados Unidos a Cuba ha producido 800.000 cancelaciones de viaje. Son 800.000 personas a las que su gobierno de pronto les ha prohibido viajar en clara violación de la Constitución estadounidense. Se sabe además que esta y otras decisiones de Donald Trump son los peajes a la mafia cubanoamericana para tratar de conquistar un distrito electoral clave en la elección presidencial, la Florida. ¿Pero ha habido protestas? Ninguna. ¿Debates? Tampoco. ¿Editoriales en la prensa corporativa? ¿Denuncias a este ataque a los valores democráticos y a la libertad de movimiento? Nada. No hay rastro de celebrities que, como en el periodo Obama, quieran fotografiarse, actuar o hacer videoclips en Cuba. Mucho menos que denuncien las nuevas sanciones que están arruinando, por ejemplo, a no pocos pequeños negocios privados en la isla que vivían de los cruceros. Tampoco hay reportajes ni editoriales sobre el daño humano provocado a cientos de miles de personas que, desde Cuba, ya no pueden viajar a Estados Unidos a visitar a su familia, por decisión de los matones de Washington. Silencio. Nadie a mi dolor responde, decía un verso de Nicolás Guillén. Y es que en la mayor democracia del mundo, en la prensa libre que nos aseguran pone a raya al poder político, parece que hay tanto miedo como indiferencia.